SACERDOTE LLAMA A ORAR A las doce y media horas, el párroco de la Iglesia, Guillermo de los Santos, recibió el ferecho con el cuerpo de Valeria que previamente había recorrido varias calles de Minatitlán, todo bajo un fuerte dispositivo de seguridad en el que participaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina. Durante la misa de cuerpo presente, el presbítero destacó la importancia de apoyar a la familia de Valeria en estos momentos de dolor, que es, dijo, cuando se demuestran los verdaderos amigos. También llamó a los presentes a unirse en oración para terminar con la violencia, y lograr que llegue la paz en este municipio, en el estado y en el país. A la misa acudieron entre algunos políticos, el gobernador electo, Kuitlauec García, diputados federales y regidores del municipio. El cuerpo de Valeria fue trasladado a Coatzacoalcos donde fue tramado en una ceremonia privada a la que solo asistieron sus familiares más cercanos. Reconocen el Richie al difundirse la fotografía del Richie, presunto autor material del asesinato de Valeria Marian Cruz Medel, habitantes del municipio de Tehuacán, Puebla. Señalaron en redes sociales que vivía solo en una casa de interés social, donde convocaba constantemente a fiestas y terminaba alcoholizado. En las redes de una cadena nacional de noticias, indicaron que el presunto asesino frecuentaba la zona La Purísima y el mercado. El presunto asesino era originario de Río Blanco, Veracruz, de la colonia Lagraria, sin embargo, no se ha confirmado su lugar de residencia. Tras su asesinato y la localización de otros cuerpos en Veracruz, vinculados al asesinato de Valeria Cruz Medel, los habitantes indicaron en redes sociales que temen se desate la violencia en Tehuacán, donde en las últimas horas fueron asesinadas seis personas, y un chofer del transporte público que salvó la vida de Milagro tras ser disparado. Esta semana, también se informó que durante una operación, fuerzas federales detuvieron en Tehuacán a Luis Enrique Gamboa Sosa, alias El Moletas, identificado como un operador del cártel de Sinaloa en Chihuahua y Puebla, El Universal y La Silla Rota. ¡Gracias!